Quien le habla es Luis Juan John Utra, miembro de UNPACU de la provincia de Las Tunas. Me encuentro aquí en Palma en apoyo a un plantón que se está haciendo en reclamo a la liberación de los presos políticos que días atrás fueron detenidos y los otros que se encuentran en prisión. Y le digo que estoy aquí hasta que ellos se han liberado. Mientras tanto ellos no se han liberado, yo no me voy de aquí.